Hola chicas Como amanecieron El día de hoy Como están Yo acá reportándome Con ustedes Van a decir que siempre que voy en el camino Pero pues voy a Voy a salir una salida Relámpago Iba a hacer más cosas Pero no, 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 ya es tarde Y no me da chance de hacer Lo que Todo lo que quiero hacer fuera Entonces le digo a mi mamá que mejor lo vayamos a hacer Mañana las otras cosas Pero ahorita si tengo que salir Porque ocupo agua Y ocupo sortir mi medicina Y eso es lo único que Voy a hacer chicas, voy a salir a Sortir mi medicina Y a Y a traer agua Y ya lo demás pues no Lo vamos a hacer Primeramente Dios mañana Temprano es que me levanté Me puse a echar mis cobijas a lavar Me puse a recoger la cocina Que estaba todo tirado Me puse a poner un caldo de espinazo Que voy a hacer un caldo de espinazo Me puse este a Pues hacer muchas cosas Y ahorita que venga a lo mejor Le voy a quitar también Las fundas A la A los cojines de aquí del porche Espérenme Porque este asiento está medio tumbado Y así no me gusta a mí Venir tumbada Este Como ayer traía la camioneta de don Víctor Y él la pone a su medida Y Y le digo a mi mamá Que ya mañana Quería ir a la Jondipo A agarrar otras plantitas Pero Pues no No nos da chance Como no queriendo Ya se hizo tarde Este mamá Como no queriendo Ya se hizo tarde Y entonces este Nomás le digo a mi mamá Que no me vamos a hacer esas cosas Porque tengo que echar tortillas Voy a echar tortillas Y ahorita voy a venir a guisar el caldito Y quiero hacer un fideo Una sopa de fideo Y ponerme a echar tortillas Porque no tengo nada de tortillas Y la verdad no quiero comprar de la tienda Tortillas de maíz No las quiero comprar de la tienda Las quiero hacer yo porque Ay pues es que no están tan buenas Las de las tiendas No es la verdad A veces si A ver de esas Porque pues a veces Me da floquera hacer Pero digo No ahora si voy a hacer Ocupo hacer tortillas Es que ahora no La otra vez que hice No hice muchas Entonces se acabaron rápido Las tortillas Se acabaron rapidisísimo Y Y pues es lo que voy a hacer chicas Entonces por eso es que Les digo que es una salida De relámpaga Relámpago O relámpaga Y ahorita vamos Y ahorita vamos Y venimos nada más Vamos aquí a la farmaceta Cerquita Si el dólar también El dólar también Yo voy a agarrar las aguas Ahora ya no las voy a agarrar Más en otro lugar Porque es el que me queda En el camino Y pues es para no desviarme Y irme a otro lugar lejos Pues no Porque es lo que les digo Si me voy lejos Pues ya Se me hace tarde Ahorita yo creo que están temprano Van a hacer las 2 de la tarde Pero es que miren Lo que pasa Que cuando yo me pongo a hacer una cosa No quiero parar de dejar De hacer las cosas Porque Porque digo Ay Pues ya nomás esto Ya nomás esto Desde hace rato Ya dice Ya nomás voy a hacer esto Ya nomás me voy a hacer esto Y yo Ay mi niña Me das un buen Lenguetazo En la mera boca Es que ya no avisa Ay mi corazón Si mamá Si bien y bien gustosa Porque la traje La hubieran visto Bueno todo el rato Desde que le dije Mamá que iban a salir Nomás atrás de mi Atrás de mi No han dicho Se me escapan Se me pela Se me pela Baltazar Y pa que Mi corazón Tan pinche loca Si sabes que te amo Mi pinche pedazo De corazón Eres una princesa De mamá Eres una princesa De mamá No ya viene Bien contenta Feliz de la vida Porque mamá Si la trajo Si la pasión La mamá Mira mamá Dale Y así es chicas Así que nomás Es una salida Así de ligera Rápido Y nos vamos Nos venimos Nos regresamos Para atrás Porque imagínense Ya son las dos Eso si La carne Ya está La del caldo Porque desde que Le di Desayunar A mi mamá Le dije Voy a poner la carne Para que ya Si saliamos Ya casi se esté la carne Pero pues no Entre que saliamos Y no saliamos Y si saliamos Y no saliamos Pues estuvo la carne Y ya también Y ya tengo los chiles Ya ahí Remojando también Para guisarla Y pues Si no Que hace Ah Llego Vengo de acá Me pongo Echar las tortillas Hizo el caldo Este hago el fideo Ya Ya se hacen las horas Las 5 Las 6 Las 7 Ya Pues se acaba el día Chicas Se acaba el día Por eso les digo Que En un ratito Se vaya Es que cuando uno Empieza a hacer Que hacer Ya si aquí Ya si allá Y bueno Y crean Hagan de cuenta Que hice Pero como si no hubiera Hecho nada Porque Le pico aquí Le pico allá Y parece que No se empieza De por ningún lado Y la cocina Ustedes saben Que la cocina Es la primordial Porque La cocina Es la que siempre Queda inservible Esa siempre Por fuerza Tener que limpiarla Diario Y le estaba diciendo Mi mamá Antes de poner el caldo Voy a dar una buena Limpiada A la estufa Porque no me gusta Empezar a hacer de comer O poner la comida Y ponerle así Encima de la De lo sucio Que está la cocina La estufa Tengo que limpiarla Primero Y así es Chicas Pues entonces Ahorita nos vemos Desfruten ustedes Su inicio de semana Igual que yo Y este Y ahorita les comparto Todo lo demás Que estoy haciendo yo Ahorita les comparto Chicas No se me vayan No se me peleen Aquí en la farmacia Chicas Pero siempre yo me paro Aquí en los estufos De los vidas Porque me encanta Ver esto Pero me gustan Los que son mate Como este Y me gusta Pero no es mate Este colorcito Me gusta Pero no es mate Estos rojitos También me encantan Y este Pero ya te creo Te voy a ver Como este Pero no es mate Estos son de arriba Estos si son mate Dejé muy preparo Dejé muy preparo Por mi me decimos Chicas Yo también por ver Aquí 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 me decimos Este Y también te voy a Todo lo demás va a estar en una hora la la estela la medicina nosotros lo hay a hacerme aquí ahorita yo te voy a explicar con mi mamá la luna estoy muy agradecida con una muchacha que me toca y que me deja la medicina más barata porque la verdad son muy muy caro les voy a mostrar unos de los que me gustan esos son esos son mate cuestan tres y doblan son estos estos me gusta como este colorcito color nudes así me gusta este 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 rojo rojo quemado es como un guinda quemado me gusta porque son más te duran pues te duran todo el todo el rato todo el rato te adoran estos son más tiles de y estos también estos son el lápiz no más que no tiene mucho color muchos colores me gustó este este morado está bonito el morado ya puesto en los labios se ven bonitos me parece que no pensé en bonitos ya puesto en los labios y aquí ando viendo mirándome haciendo mi pendeja y aquí ando ya juan y usted misma se pasa posible pues que más hago imagínense según yo que no más iba de entrada por salida que fue la entrada por salida con la entrada por salida a ver este este es el este es el banana se me quedara este es el polvo transluce este es como más claro Yo casi no, antes yo usaba ese el polvo traducido, mucho antes, muchos años atrás, lo que tiene la farmacia es que hay muchas cosas bonitas de pinturas, pero están un poco cariñosas chicas. Y uno le piensa para comprarlos, uno le piensa para comprarlos porque pues no, son muy cariños cariñosillos, miren el móvil, son como los que yo compro, aquí es como los que yo agarro en la Marshall y aquí en Marshall, aquí están en dos, yo los agarro como en 3 dólares allá, unos 4 o 5 dólares, es lo más caro, pero se me agarra, y aquí están en 12, 10 dólares, 5 dólares, son 5 dólares, no creo que de, para tirar el dinero no está fácil, pero están bien. a los ojos, estos brillitos, brillantes años, y están en 13 dólares, imagínense, bien, allí se ve, qué bonitos, estos son, me gusta este, 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 pues todos creo me gustan, todos me gustan. Bueno chicas, pues ya tenemos un rato que llegué, ya está, ya está el caldo estúmero, ya lo guisé, el caldo de espinazo, aquí ya está el fideo, aquí ya está el comal caliente ya para, para hacer, aquí está la máquina ya preparada, y la masa, así que, ahora sí voy a ponerle, a ponerle, a ponerle a Jorge al niño, para que se le comien las barbas, decía mi papá, y sí chicas, porque voy a, a echar tortillas para poder comer, porque no hay como comerte unas ricas tortillitas, recién hechas, es lo mejor que pueda hacer una, y en nombre sea de Dios nuestro Señor, así como decía mi mamá, en nombre sea de nuestro Señor, echarnos la bendición, siempre así nos decía usted, dama, que nos echáramos la bendición, para poder hacer algo, y mi papá también cuando íbamos al calite, él también nos decía, empiecen, sí, échense la bendición, antes se podrá descalitar, y pues sí, así lo hacíamos, así lo hacíamos, chicas, así lo hacíamos, o sea, bien que ahí en la, en la, ¿cómo se llama?, en la farmacia me tardaron como una hora, chicas, para dar mi medicina, pero gracias a Dios, que encontré a la chica, que, la muchacha que me, que me da mis medicinas baratas, es lo bueno, ya le voy a dar, ya le pagué al, gracias a Dios, porque la verdad es mucha la diferencia que me, que me sale mi medicina, mi medicina como realmente, si no me le, si no me le bajara todo lo que me le baja la muchacha, me dieron salir súper caras, súper caras, y gracias a Dios que, que este, me les, mira si así, para esa muchacha, el otro día no estaba, y, por cierto, le mando un saludo, por si me, por si me llega a ver, que tuvo su bebé, y por eso estaba de vacaciones, y, por eso me dio una medicina bien cara, bien cara, chicas, y yo te le dije, ay, que bueno que ya llegaste, que bueno que ya llegaste, le dije, te ocupo urgentemente, y si, bendito Dios, bendito Dios, que Dios obra su debido momento, así que el dinerito que le queda, que le deja a uno para sus cosas, le rinda y se le multiplique, la verdad, porque Dios sabe las necesidades de cada persona, por eso dice Dios Nuestro Señor, tú obra bien, y de lo demás me encargo yo, así era, así dice Dios Nuestro Señor, tú obra bien, y de lo demás yo me encargo, tú no te preocupes, porque has de comer, que has de vestir, yo me encargo de todo eso, y la verdad que sí es cierto, chicas, le digo que yo, cuando estaba sola, y que tenía el opito un tiempo, nomás tenía tres casas para limpiar, y Dios me multiplicaba el dinero, como para todo me alcanzaba, para todo, bendito Dios Nuestro Señor, y, y uno decía, cuando uno hace cosas bien, le va bien en la vida, le va bien en la vida, en la vida, y sí, miren, gracias a Dios, hoy obró, hoy obró porque lo ocupaba, no lo ocupaba, y bendito Dios, que me, que llegó la muchacha, que ya está trabajando de vuelta, rápido, voy a terminar de hacer tortillas, chicas, porque no, no es mucho, no es mucho, el otro día no un ratito las hice, sino que estoy platicando con ustedes, las terminé de hacer, rápido, como te fallo, ahorita ya le voy a servir, ya para que coma, deje, nomás al canso a hacer otras, otras poquitas tortillas, para comer con ustedes, después de poder terminar las de hacer, la acompaño a comer, y después me termino de echar las tortillas, ¿verdad? ya les digo, ya les digo, chicas, así está la situación, hoy el día ha estado muy bonito, nomás que a veces como que se va la, como que se pone nublado, porque supuestamente, supuestamente hay agua para ahora, pero quién sabe, quién sabe si vaya a llover, o vaya a llover en la noche, en la madrugada, quién sabe, miren, chicas, así que no sabemos, está bien, está muy riquete bien, miren, qué fallo, ahorita les muestro, cómo van las tortillitas, miren, chicas, aquí, esa ya se va a inflar, miren, qué bonito se infla, miren, esta la voy a voltear, miren, qué bonita, se infla, me gusta mucho cómo se infla, muy, muy bonita, miren, miren, muy bien, y ahora la estoy poniendo aquí, así, aquí me he hecho otra, mucho más, esa también se infla bien bonita, es otra que, que hice, bien bonito que se infla, chicas, es de que ya me estoy acostumbrando a la, a la esta, cómo se llama, a la maquinita esta, ya me estoy acostumbrando, yo me estoy acostumbrando, 石, a la maquinita, a la maquinita, a la maquinita, ¡Gracias! 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 Estas cosas bien daraneadas para la playa. ¿Cuándo vas a la playa? Están bonitas. Me gusta esta y esa. ¡Oh! Y esta también está bonita. Esta no, porque esta parece piñata. ¡Ja, ja! Esa también está bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! La parecita también. Todas estas están bonitas. Y tan baratas, miren. $24. Son bonitas. Estas están en... $34. Están más caras. $24. Venimos aquí a la marcha, porque nos han dado a hacer del baño. Pasamos. Y pues ya lo hicimos ahí en la fundipo. Nos vinimos a la marcha al hacer. Hacer. Entonces ya nos vamos a ir a nuestra casa. Porque vamos a... a nuestros deberes. Nuestros deberes de... Miren qué bonitas joyas. También bonitas. Ya. Ya nos vamos. Hay que nomás ver aquí las pestañas. Digo, veo las pestañas. Oh. Mira. Eso está muy caliente. Todas las cosas calientes. Oh. Miren, chicas. Pues ya terminé de... de hacer mi comida. Ya tenemos otro rato que llegamos. Y miren. Aquí está el espagueti que hice. Y la carne molida. Que ya le cumplí el deseo de Lupita. Que ya tenía. Desde la otra semana. Como una garrapata. Y mi espagueti. Todos los días venía. Y mi espagueti. Le dije. Mañana te lo hago. No te preocupes. Mañana te lo hago. Y ahorita pues voy a ir a sacar una basura. Lave todo el trasterio que tenía. Limpié aquí en la cocina. Y ahorita voy a ir a... Ni siquiera bajé las cosas, chicas. Las cosas no las abajé. Porque este... Está haciendo mucho aire. Y todo lo de la jardinería lo voy a empezar mañana. Ahorita si acaso voy a sacar nomás las plantitas. Las... Compré unas palmas. Otras palmas. Las voy a poner. Pero una más las voy a bajar. Y ya mañana me pongo a hacer todo lo demás. Porque este... Está mucho aire. Hasta que va a llover. Quiero... Quiero sacar los... 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 Los helechos para que les caiga agua. Y ese es lo que voy a ir ahorita a hacer ayer. Allá nomás que ahorita voy a llevar la basura. Y pues ya. Gracias a Dios ya terminé de... De hacer la comida. Recoger aquí. Y ahorita voy a ir para afuera hacer eso, chicas. Y ya mañana les enseño cómo voy a andar en el jardín. Si... Si no llueve, pues voy a andar haciéndole jardinería allí. Lo que traje. Lo que pueda hacer. Porque pues... A lo mejor vamos el domingo al... A la... A la pulga. Y ahí están las baratas ahí las... Las plantas. Por lo menos no... No nos cobran taxas. Compré algunas. No compré mucho. Nomás las demás. Tierra. Dos palmas. Y unas plantitas. Y es todo lo que agarré. No agarré mucho. De... Como les digo allá de la pulga. A lo mejor es donde voy a agarrar. Voy a agarrar las cosas. Y pues ya. Es todo lo que... Les voy a compartir por el día de hoy. Porque pues ahorita me voy para afuera. Ya mañana como les digo... El... Y pues también... Para recoger y... Y lavar los cojines. Y todo eso chicos. Lavar ahí todo. Porque hay... Es mucho polen el que hay. Y no me gusta así como se ve el porche. No me gusta nada como se ve el porche así de... De... De lleno de polen. Que todavía como les digo le va a caer más polen. Pero... Pues ya dale una hora una limpiada y después le vuelvo a dar otra. Le vuelvo a dar otra lavada con agua. Porque el polen solamente se quita bien con agua. Y mañana primeramente yo se lo voy a dar. Así que... Pues yo ya me despido de todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por ponernos su like. Por compartir. Por... Tocar esa campanita. A todas las personas que no nos miran. Porque hay muy... La mayoría de las personas que nos miran no están suscritas. Les... Yo las invito a que se suscriban. Y... Y... Y también que toquen la campanita. Para que cuando yo suba un video. Les lleguen las notificaciones, chicas. Que les lleguen las notificaciones. Para que... Para que les digan. Ya... Ya está acá doña Juani. En pura primera. Ja, ja, ja. Ya está doña Juani en pura primera. Y este... ¿Qué más? ¿Qué más iba a decirles? Oh, sí. Pues y que toquen la campanita. Y que por favor no se... No omitan los anuncios. Porque pues a nosotros nos sirve mucho eso. Que no omitan los anuncios. Y pues nos van a tener aquí al pie del cañón. Subiendo los videos, chicas. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todas por todo su cariño. Por todo su apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.